Uy, ya nos regalaron una casa. ¿Qué podría salir mal? Es que nosotros somos el niño, supuestamente. ¡Tamae! ¿Por qué gritas? ¿Por qué grita? ¡Ah! Mira las cámaras. ¡Ah! ¡Puta! ¡Ah, ya! O sea que los animatónicos tienen cámaras propias. P.O.B. Eres Freddy. Bueno, acá hay uno. Por favor, no te vayas, Freddy. No te vayas. Quédate, quédate, quédate. Uno. Dos. Tres. ¡Puta madre! Este Freddy es un cagón, güey. Te lo juro. Gente, oferta única y especial solo para ti. Si quieres al Seho Range. Solo tienes que darle al botón de like y sub. Y será todo, todo, todo tuyo. Colecciónalos. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo andan? Soy T7 Seho. Espero que estén bastante bien. Y luego de un par de semanitas nada más. Seguimos con el Five Night at Freddy's. Esta vez uno de los mejores que jugué. De hecho, entré a mi top 3 Five Night at Freddy's que he jugado. Y eso que ni siquiera es oficial, gente. Estoy hablando de un fangame. Un juego que lo han hecho los fans. Y justamente también me imagino que es por eso. Porque los fans saben lo que la gente quiere. Ellos saben lo que todo el mundo, a lo que todo el mundo le gusta. Y encima lo han hecho demasiado, demasiado bien. Ni siquiera parece un fangame. O sea, parece que ha sido desarrollado por una empresa. Incluso mejor que el mismo juego original. O sea, si fuera de bromas, gente. Este juego está como que otro nivel comparado a los otros Five Night at Freddy's. Eso sí. Los otros Five Night at Freddy's también tienen una esencia. Y son en lo que son. O sea, que no son tan desarrollados ni nada. Se mantienen ahí dándole con todo. Comparado a este en cuanto, por ejemplo, a la historia. Porque la historia de este creo que ni siquiera importa mucho. Aún así, está buena. O sea, te mete. Ahí están con los subtítulos y todo. Le hemos puesto. Y nada, gente. Especialmente la última puerta. Muy intensa. O sea, cada puerta. Acá no son por noches. Acá es por cada puerta. Tú simulas ser a un personaje de esta familia. Al inicio comienzas siendo el niño. Luego sigues siendo la mamá. Luego el papá. Y así. Entonces, tampoco le quieres poder leer. Cada puerta es un lugar de la casa. O sea, parece un juego entero cada puerta. Y justamente la última puerta es la que más me gustó. Porque se parece muchísimo a jugar el Five Night at Freddy's 1 o 2. O sea, me gustó muchísimo, muchísimo. La sufrí bastante. Pero en serio. Me gusta eso. Esa es la esencia del Five Night at Freddy's. Entonces, gente. Sin más que decir. Acá en la intro. El juego se da potentísimo. Por eso también está largo el video. De por sí. Incluso fácilmente pudo haber quedado mucho más largo. O sea, es que lo vale totalmente. Las reacciones ahí. O sea, los gráficos muy buenísimos. Yo sé que muchos de ustedes me lo han pedido. Y sé que muchos también ya saben cómo va de este juego. Así que nada, gente. Acomódense. Que ahora se viene. Espero que les guste. Se agradecen los likes. Los sus, los comentarios y todo eso. Soy Sejo. Y se los dejo. Comenzamos hoy con un Five Night at Freddy's. Después de un par de semanas. He descargado un Five Night at Freddy's. El otro día chequeé. Junto a la gente. Cuál es el orden. Los juegos que fueron saliendo a lo largo de los años. Entonces. El Sister Location salió el 2015. 2016 creo. Pero antes que ese. Salió el que vamos a jugar hoy. Que se llama The Youth Creation. Sé que no es un juego oficial. Sé que no tiene lore. No tiene, no es canon. Pero eso la verdad no me importa del todo. A mí lo que más me importa. Es la jugabilidad. Que sea muy bueno de jugar. Que no tenga boost. Y de hecho este es uno de los juegos que me han recomendado muchos. Y espero que lo valga. Está ahí, la quité. Ok, ok, ok. La casa es tuya, me dice. Ok. La casa es tuya. Nos regalaron una casa. ¿Qué podría salir mal? Ah, esta casa ya estuvo. Han pasado años, dice. Vivía cuando era niño. Ah, esto es como que un intento de... No es canon, pero quizá continúa la historia, ¿no? Está contando la historia, ¿no? O sea, que acá vivía de niño. Que hay cosas que ya no hay. La casa está maldita, dice. No me digas. Dice. Es la historia de la noche. Que perdió su casa. Su niñez y casi a su familia. ¿Qué? No. ¿Están diciendo necesitas ayuda? Nos llamamos Michael. O volumen. ¿Qué haces en nuestra casa, no? Ok, no recordamos nada. ¿Qué haces en nuestra casa? No me acuerdo mucho de Michael Pero sabía que no era una persona mala O al menos no se vea, ya sabes Es peligroso Yo era joven Así que supongo que no lo sabía mejor Certamente no sabía que era un burguero Eso es por cierto No lo que me decía que era Nunca hablé con él después de eso Bueno, excepto cuando el estómago Eso es cuando me desperté en mi cama Y los vi Ya gente Es que nosotros somos el niño supuestamente Estamos viviendo los días en el que ese extraño Se coló a nuestra casa Espacio para saltarte Para pararte o sentarte Click para interactuar Mira arriba mientras te sientas Y mantén el click para dormir Hola, hola, hola Nick Hola, pequeño Nicky, soy yo, Michael Hey, Nicky, no digas nada de vuelta a mi Ok, hay monstruos alrededor Que te escuchan si lo hagas Ahora, no te preocupes, Nicky, ¿ok? Escúchame a mí Me está hablando Me está diciendo que hay monstruos Ok 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 Me dicen que no pretende Viejo sabroso Bueno Bueno O sea, con Con Freddy Lo que tengo que hacer Es cerrar la cortina hasta que se vaya Con Bonnie Que sale por acá Tengo que... ¿Qué? Con este no me acuerdo Con este Con Bonnie era lo de apagar la luz, ¿no? Entonces ahorita lo que diría sería piquear, ¿no? Estoy fingiendo ¿Este es? Ese era Ese era Ok Este es el Bonnie Con Bonnie me quedo atrás No sé si salir, man Mira, acá a la izquierda está alguien Está el... Está el Freddy Ese fue por el Freddy O sea, ya no me lo está esperando La jugabilidad de momento lo siento muy bien, muy bien, muy bien Nice Ok Repasemos Con... Freddy Es fácil Pero el Freddy va a estar ahí tocando las pelotas, supongo Con Bonnie Te toca tres veces antes de entrar Y antes de que entre Tengo que quitar la luz Con Chica Chica te va a piquear Y lo de Chica entendí era que Simplemente para que Chica no te ataque Tienes que tener la luz apagada Entonces... Entonces acá por ejemplo está el primero Ok, acaba de tocar... Lo que sí no sé es cuándo ¿Cuándo es que se va? Mira, ahí está el Foxy El Foxy digo El Freddy ¿Cuándo es que se va? Ve... A ver, escuchemos Ahí está Ah, ya, ya, ok Estoy reconociendo ahora los sonidos Eh... No sé si es que... Bonnie ha entrado, güey Ahí está, ok Ahora va a entrar Ah, ya, ya Sí, sí, sí se escucha bien Pues para este, men Ahí está Se acaba de ir Perfecto Fuck No, 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 no No, no Apágate Ok Con Chica Es apagar mi luz Ajá, y se va Los sonidos están bien hechos Eso seguro, bueno Acá está el Garfio Duerme, 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 duerme ¿Cómo sé cuándo se va, huevo? Ahí está, creo que se ha ido ¡Oh! Es que entró, ¿no? Ah, es que entró el perro de Bonnie De por sí De por sí Los sustos no me dan tanto susto, la verdad O sea, valga la redundancia Ahí está, entró Que se vaya, que se vaya Vete Ah, esa es chica ¡Salte, chica de mierda! Tengo que cerrar la puerta a este huevón La ventana ¿Se fue? ¿Eh? ¡Uh! Por favor, dime que me escondí al tiempo ¡Puta madre! ¿Por qué gritas? ¿Por qué grita? Ese ha sido Foxy, ¿no? ¡Oh! ¡Puta madre! ¡Oh! 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 Me has asustado Me ha... Me ha asustado más eso Que otra cosa, wey Oye, si me apareció al lado Y dije, ¿qué carajo es eso? Y era el Foxy ahí, todo imponente ¡Oh, oh! Mi personaje está temblando, wey ¿Es normal? ¿Está? ¿Está? Pero si es que he prendido mi luz Si es que he prendido mi luz, men Debería estar tranqui, chill Ok, ese sonido de quién es Está el Garfio ¡Oh! ¡Uf! 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 Ok, ok, ahí sí se puso intenso ¡Oh! Desde la noche uno, ya me están tocando Fula A ver ¡Duérmete! Es que ahí me atacaron los dos perros a la vez Ahí me atacaron los dos a la vez ¿Qué quieres que haga, men? ¿Por qué me atacan los dos a la vez, perras? Y Bonnie, vas a ver ¡Puta madre! ¡Oye! Ok, no me ha asustado tanto, pero perro Me has... Me desconcentra, wey Aunque tenga la luz prendida Mi personaje Se pone a temblar Tranquilo, loco Estás con la luz prendida Este niño No es verdad ¿Te imaginas que de verdad que esto te pase de niño? Te orinas, loco Te orinas Ya me habría orinado todo esto Y gritado y llorado Ya estamos cerca de las seis No sé qué hora exacta será ¡Oh! ¡Uuuu! GG Oh, pero no salen las campanitas ni nada celebrando Dos años Después de las cinco noches En Freddy's ¿Son cuantas? ¿Son una, dos, tres? Son cinco noches, me imagino Y comenzamos fuerte Yo pensé que iba a ser Normalmente en todos los finales de Freddy's son La primera noche es simple, es bien simple Vámoslos Ah, es en diferentes habitaciones Realmente creo que era una buena idea dejársela Han dejado al extraño que se quede Yo solo no creo que me siento confortable Con un extraño completo solo Acabo de dormir en nuestra casa Oh, cari ¿Estás preocupada por los niños? Por supuesto que estoy preocupada por los niños Él está dormido justo a ellos ¿Cómo puedo no ser? Podríamos estar aquí para asegurarse de que nada suceda Si estás tan preocupada ¿Tienes la noche? Por supuesto, toda la noche Vamos, no quieres gastar tiempo conmigo más Estás terminada updating tu sitio para el aniversario ¿Cómo podemos estar aquí en la habitación? Y mirar una televisión mientras mantenemos un atención a los niños Quiero decir, sí, creo que podemos hacer eso ¿Qué fue eso? Ahora, ahora, ¿qué fue eso? A ver ¿Ahora vamos a hacer el niño o la chica? O digo, la madre ¿Hola? ¿Es alguien ahí? Si alguien puede escucharme, por favor responda inmediatamente ¿Quién es? ¿Quién es? ¿El nombre está aquí? Oh, soy yo Michael Mira, no hay tiempo para explicar Solo sabes que tú estás en peligro ¿Estás ahí conmigo? ¿Mi husband? No, no, no Él solo... ¿Qué significa que estoy en peligro? Peor le dice Vas a morir si es que te ven Ah, que esto es una cámara Solo puede ser esto Izquierda o derecha Esconderme Fox y Freddy Tiene batería y todo Keyhole Un hueco Ok Perilla ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Es muy difícil explicar Y no, espérate hasta 6 am Para ser segura No, no te preocupes Ahora, por favor Si te sobrevives Necesito que grabar tus hijos Y salir de esta casa As soon as posible Voy a ayudar a Scott De salir de aquí No te preocupes Por favor Puedes salir de tu hijo De la forma de harm Está bien hecho este juego Para ser de ¿Cuál son las parillas? ¿Puedo caminar? Ah, sí, se puede caminar Tengo que esconderme de ellos Pero, ¿dónde? ¿A dónde me escondería yo? Bueno, estoy viendo mi muerte cerca Mira las cámaras Muy tarde O sea que Los animatrónicos Tienen cámaras propias Oh P.O.B. Eres Freddy Yendo a joder A una persona inocente P.O.B. Eres Foxy Asustar a un pobre niño Indefenso Es que yo no sé Qué puerta está Supongo que Freddy Está a la derecha Uff Oh, qué buena Oh, me gusta mucho Cómo te saltan Está bien hecho Los screamers No lo veo tan screamer Pero La animación y todo Se sienten reales Oh, está bueno La animación Me gusta Entonces tengo que Timearlos y ya, ¿no? Ok, Foxy Entra por la izquierda ¿Por cuánto tiempo Lo puedo pausar? No lo sé Pero hay que pausarlo Buen tiempo Claro, para que no lleguen Al mismo tiempo exacto Pero tengo que estar Chequeando Dónde está el otro Para Para que Saber en qué momento Viene, ¿no? Ok Creo que ya te me muevo Foxy sale de aquí Ah, cucha Tu madre Me voy a ir a la puerta Pensé que era la otra Ah Hombre Has elegido un momento malo Para meter a screamer Porque he estado justo atento Pero bueno, bueno, bueno Buen intento Ok Corre, 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 corre Foxy Ah, está muy buena la animación Un gusto crack Bueno, si es que sigue así Va a estar Relativamente fácil ¿Y cómo cracko hago con Bonnie? ¿Cómo me escondo de Bonnie? Mira por la perilla Eso es lo que no entendí Ya ¿Y con este qué hago? Es que eso sí no lo sé Es que con el Bonnie Yo no tengo idea De en qué momento va a llegar ¿Ves? Es que yo no sé Tamiar al Bonnie Para el Bonnie Lo que tengo que ir haciendo Es chequear la perilla ¿No? Y cuando lo vea cerca Me pongo acá Supongo Ahí está Un sonido Ese es el sonido de Bonnie Ok Ah, bueno, bueno Ese fue el sonido de Bonnie ¿No? Como de un muerto Como un zombie Me dicen que son cuatro Antes de que salte Entonces Eso me va a ayudar mucho Si es que están en lo cierto Ah, ya, ya O sea, depende Saberlo Te sirve Para saber cuánto le falta Para llegar O sea, para saber En qué paso está ¿No? En qué etapa Ah, no Está acá nomás Ya, weón Oye Pero cómo se Ahí está Ah, ese era el cuarto Ya Ok Por el simple timing Debería entrar ahorita este No sé si ni siquiera Se quiere ver ¿Ves? Uh, qué rico timing Qué rico timing, gente No me jodas ¿Y esos sonidos? La puta madre ¿De qué? Es chica, me dicen Chequemos acá ¿Eso es que se mete ya? Espero que sí, weón Métete, por favor ¿Te imaginas que me agarren Estos dos perros a la vez? He pausado todo lo posible Ok, ahora sí Ahora sí, ahora sí El timing va a estar bien Ahora sí, ahora sí Entra Nice ¿Y ahora? ¿Qué carajo? ¿Qué hacemos ahora? ¿Por qué me sale? ¿Qué? Eh Esto no me lo explicaron O es así ¿Lol? P.O.B. ¿Qué salió? ¿Qué dijo? Puta madre Dice Si es que escuchas Sonidos de chica Puede aparecer en tu habitación Párate Y quédate Parada Hasta que se vaya Esto no me lo dijo El perro Del tutorial Tutorial Puta madre Si No Se han sincronizado Qué mala suerte Se han sincronizado Viste que el Bonnie Y el Foxy Estaban cerquísima Entra 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 Rápido Vete 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 Que tengo que atender A Bonnie Listo Perfecto Gracias Nice Ahora sí Papá ¿Eso es de chica? Ah ¿Eso era Foxy? Tan rápido Pero Foxy No lo Pero Foxy aún estaba lejos Según yo No En serio ¿Ves? ¿Qué? ¿Otra vez? ¿Qué es, güey? Oye Pero Foxy Es que yo te vi lejos Es que no se nota, ¿no? A Foxy Me parece siempre Que está lejos De entrar Qué fuego Tengo que Ah, la shit Según yo El Foxy estaba lejos Mi timing aún me falta Con el Foxy Especialmente Ya van dos veces Ya van dos veces Fuck Freddy Freddy va a coordinar Con Con Bonnie Creo A ver Entra Freddy Entra por favor Primero Entra primero ¿Ves? Esto ha sido mala suerte El Bonnie Entró primero 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 Igual iba O sea O era Freddy O era el otro Tenía que jugarme Me la jugué Está diciendo Van a entrar a la vez Pues Ok, voy a confiar en Foxy Por favor, corre Foxy Corre, 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 corre Y ya estamos Ready Uff Hermoso Foxy Una Dos Tres Ahí estamos Ya gente Cinco de la mañana Última hora Let's go Entra Tres Dos Let's go Llegué Uuuu Let's go Era Era el timing Es que tenía que memorizarme Cuanto es el tiempo De cada uno Antes de que Especialmente del El Bonnie Y eso se logra solo Con práctica Entonces Pero si De verdad Si estaba Tranqui La oficina ¿Qué tal? Estefan Ah Just a usual nightmare For a kid, right? No matter how real it felt Well, most of what came after is foggy Felt more like a dream than the actual nightmare itself Um Even though I never made a peep As I was being taken outside by my mother Away from the nightmare I still vividly remember hearing my own screams No matter how real it felt Nick Pero dijo que se quedaba callado Y ahora Grita ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Uh Oh ¿Y ese quién es? ¿Freddy? Ah, es Freddy ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¡Freddy, ahora! O sea, si lo reconoce Oh, Dios No, no, no ¿Qué es esto? ¡Para Foxy! ¡Alguien me ayuda! ¿Vale? ¿Nick? Anthony, Sam ¿Dónde estás? Este es el padre, ¿no? Una, una lampe Linterna Hmm O sea, nosotros vamos a matar a los O sea, dice para el Monster Slayer, ¿no? Controles WSD para moverse Pararse, sentarse Click izquierdo para interactuar Cámaras Cámaras No puedo Cámaras No puedo Cámaras No puedo Pácinar ¿Cómo se Recuerda La Recuerda Que hace ¿Cómo se actúan? ¿No? ¿No? Es el que me ha tormentado lo más No sé de dónde viene No sé cómo Pero él aparece cerca de una entrada Puedo escucharlo Solo lo ve a través de las cámaras Y luego se va a salir Así que necesito A Foxy tenemos que chequearlo por cámaras Esto sí ya se parece al Uno Esto puede ser suicidio Pero necesito intentar A Freddy tengo que iluminarlo Ok Eso fue rápido Foxy puede aparecer en diferentes habitaciones Pero una a la vez Que cuando lo escucho Esta es la cámara de izquierda supongo Claro, mira, es un armario O algo así Ok Lo escuché a la derecha Ahí está Ese Foxy Chica apareció nuevamente Estaba en la pared y volvió también Dios mío No sé cómo detenerla Pero cuando aparezca Su cupcake Yo quiero decir Cupcakes Solo aparecen en mi habitación O en mi habitación O en mi habitación Yo los veo a través de las entradas A veces Pero bueno Ellos aparecen Aquí estoy Aquí estoy Y es que le doy un beso Muah Jejeje Concha Toma Le abrí huevón Sin querer Estaba dando clicks a todos lados Para que no Para coger por si acaso ahí Sin querer queriendo Agarro el cupcake Y le abrí la puerta al puto Foxy No entiendo lo de Lo de alumbrar Porque no puedo hacer No puedo alumbrar ¿Con qué alumbro? Lol esos soniditos son del 4 o no? Esos soniditos son de los De las cosas chiquitas ahí Oh chica ¿Eso es? Ese es uno Claro tengo que hacer esto Mientras controlo al Foxy Ah ya me ganó No 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 chica Ok 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 Nos faltó uno Eran también las puertas Entonces te imaginas que en una de las puertas justo está Foxy Que mira ok gente Los lugares donde puedo encontrar cupcakes Son este lugar Uno Este lugar Dos Este lugar Tres Dos Ya está Let's go Ok 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 GG's Ahora que Entonces tengo que ir chequeando puertas para asustarlo diez veces no? O primera vez que nosotros somos los que asustamos Oh rompieron la cámara Oh rompieron la cámara Bonnie Oh Tranquilo Ok 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 Se está desesperando No 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 ver a Bonnie No ver a Bonnie No ver a Bonnie Todos ellos se van a ser más 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 Y más 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 Pero el Bonnie Como crees José Donde está? Eso es lo que me falta desconocer Ok Ok Me dijo que no lo veas en los ojos Que lo ignore Que? No seas pendejo Los dos estuvieron ahí juntitos o que? 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 Ah F por mi Entonces Ya Pum Una puerta Pum Segunda puerta Hijo de puta Por qué tan rápido Foxy? Eh Por qué se? Por qué es tan rápido el Foxy? Si es que Literalmente Seis segundos antes Sin ni siquiera exagerar Ya me había saltado Y yo ya lo habría Eso fue muy 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 rápido Muy rápido Muy rápido Está afuera no? Por Foxy no me agarres O ese era Bonnie Ah ese era Bonnie Como que la cámara se movió a la derecha Eso se refería con no verlo Cinco de mañana Nice Cinco de mañana Lo que puedo hacer con esto Abriendo el puerta y me agarré a los ojos con la luz blanca Si.. Estaba estuando y cayendo Todo ha ido quieto Ya las cámaras returnan a normal La moderna esだ Y la rueda está despegada ¡Bueno! Perfecto Esto pinta muy bien, gente ¿Qué carajo? ¿Qué carajo? Ah, madre, otra vez Demencia, loco ¿Ves? Let's go Aún falta un poquito, pero falta... Ya ¡No! ¿Ese es Freddy? ¿Qué? No me digas que voy a perder por unos microsegundos, weón Ah, es Freddy Eh, Freddy Te alumbro y te mueres, ya lo sabes Vete Hola, cancioncita ¿O me vas a acordar a las épocas del FNF1? Hace unos meses No alumbraste 10, dice Si alumbré o no sé No me acuerdo cuántos habría alumbrado Entonces, no lo sé, gente No conté Que sea lo que Freddy quiera Espírate de mí, Freddy Ah No O sí No, o sí ¿Qué? Espera, ¿qué? No entiendo, no entiendo No entiendo Bad ending, ok Sí Sí, sí, F Sí, acá recién me dice, mira Atácalo más de 10 veces Para escapar 10 veces Me dicen 10 veces Si es una tarea un poco más complicada ¿Esa es una? ¿Eso cuenta? Ahí está, 2 Perfecto Ahí está, gracias Freddy de mierda Eso fue acá Dime Ahí está Perfecto Oh, no quiere salir Freddy, gente Ahí está Oh, gracias Ok Ok, nice Perfecto Buenísima Por favor, ven Nice Let's go Let's go Let's go Vamos, 2 más 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 Ok Vamos Vamos, por favor Una vez más Ya está Oh, gente Creo que es 10, ¿ah? ¿No? Dígame que sí, por favor Alguien que haya estado contando Dígamelo, dígamelo 8 ¿En serio? 8 No te creo Debí contarlo yo Para el tiempo Está difícil Bueno, ahí está una Let's go No, men Por favor Dígame Por favor Espero que se equivoquen Oh Ya ves Se han equivocado Los perros del chat Let's go 8 de 10 Dice No, joder Ya está 10 de 10 Let's go Let's go Mira, la gente Está acá No pasa No saben contar Cancelado Ya está Let's go Que es el sótano Ok Jugar Espíritus Oh, mira Que hay un espíritu Oh, mira Acá hay un espíritu Ok El papá ha ido al sótano Está buscando a sus hijos Ok Ok ¿Qué? ¿Él es el creador? Somos espíritus Oh ¿Quién habló, güey? Ese debe ser Freddy, ¿no? A ver, dice WSD Click para interactuar F con la luz Uy, estamos en un baño Oh Estás despierto Me están hablando A través de las pantallas Tú existes Para dejarnos libres O me están hablando Ellos, ¿no? Déjanos libres Déjanos salir Abre La puerta O algo así O quema el resto De ellos Oh ¿Te imaginas el olor de este sótano? Me imagino Ala Un asco, loco Ok Eh ¿Qué es esto? ¿El calefactor o qué? Normal Acá se sube Me imagino No creo que me dejen subir ¿O sí? ¿Y por qué sale un 6? O sea, no me van a dejar salir Ok ¿Quién habló? No te acerques Me dice ¿Qué? Me hackearon No me la creo ¿Qué carajo es eso? ¿Qué hago? Es que no tengo idea ¿Qué hacer, gente? Regresa al baño Me dice Pero al regresar Voy a tener que ver A este perro Ya fue ya ¡Corre, huevo! No, ahorita me salta Ahorita me salta ¡Tamares! ¿Y ahora? Puta madre, huevo Suave, men Ok Vuelvo a salir Venimos Pero nuestros cuerpos Necesitan Ayuda Como que Estar en forma Trae sus creaciones A nosotros Para Prender la flama O la mecha ¿Y esto? Es que esto es como No sé Como que me están Están jugando con mi mente O algo No sé Sí o no Esto todo es del uno Tienes que encontrar Esos objetos ¿Cuáles? Me dice La flema La mach La flea La mecha La mecha Eso tiene que estar acá ¿No? Porque se ha prendido Claro No está seguro Vuelve Fuck Me está ayudando Hay alguien que me está ayudando ¿Quién me está ayudando? ¿Por qué me dicen No está seguro Vuelve? Está dando click A todo Sí tengo que buscar cosas Pero ¿Qué? ¡Puta madre! ¡Huevón! Y ese Ok Por lo menos avisó Y sonó Ten cuidado buscando Mantén tus ojos y oídos Despierto para sonidos De enemigos Ah mira El Garfio Uh Somos Foxy ¡Puta madre! Concha Tu madre Huevo Foxy de mierda Me ha atacado ¿No? ¿Qué fue? La puta Foxy de mierda Estoy atento Por si me salta Porque es probable Que me salte ¿La ves? Ah Estaba ahí Está en un lugar Específico Ah O sea El men se planta No es Foxy Ni siquiera ¿Cómo suelto Un aparato? Ahí está Ok Ahora espero A que se queme ¿Qué se abrió? Una Oh La guitarra de Bonnie Eh Bonnie Una Cancioncita Ah Ok Mira Son cuatro animatrónicos Entonces Técnicamente Gente Tengo que encontrar Cuatro objetos ¿No? O sea Uno de Freddy Uno de chica Uno de Bonnie Y uno de Foxy Nos falta Dos más Ah El de chica Concha de tu madre Ok Ok Lo de chica Ya encontré Ya No solo me falta De Freddy ¿No? Mira Yo no lo estoy viendo Pero suena Pero suena ¿Ves? No tiene sentido Eh ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cómo sé que está ahí? Como para Entrar o no Hola Hola mierda Voy a ver una guía No tengo idea Veo el póster De chica Ah Entonces Eso es después Del De la cosa esta De Foxy O sea Es antes de la guitarra Mira al medio Del cupcake Hasta que escuches El gruñido parar Espera unos segundos Para estar seguro Luego interactúa Una vez Para tener el cupcake Creo que ya se No se A ver Pum 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 Ok Este es el cupcake ¿No? Que sigue gruñendo Solo interactuamos Una vez Solo interactuamos Una vez Clic Y ya Ahí está Perfecto Nice Este es un cupcake Man Es una calavera Maldita sea Tranqui Bueno Solo falta el sombrero ¿Dónde? Ah Eso era What the fuck Siento una presencia Ve Ah Estaba ahí Aló Yo dije ¿Por qué se ve ahí Como brilloso? Creo que para desactivar Este perro Que me acaba de saltar Tengo que subir Las escaleras Según la guía ¿No? Y... Y voy a bajar Pues ahí es donde pongo La gorra de Freddy Y vuelvo al esto Y ya estaría Esta prueba hecha Ok Ahora Con el sombrero Se va a aparecer El perro acá ¿No? Mira ahí está Está cuidando la puerta Lo que tengo Carajo Carajo ¿Por qué me haces esto ¿Por qué me haces esto ahorita? ¿Por qué me haces esto ahorita? Bueno Ya fue Creo que esta es Gis Pero Voy a intentar hacerlo rápido Ok ¿Funcionó? Oh Cuatro Ya estamos en la cuatro Algunas formas son similares Pero todas están Dejándonos aquí contigo Hay una que llama Michael F las cuatro En las historias Se formó Encuentra la llave Que encaje La La puerta ¿No? Evita las que se perdieron En el fuego Das nos da Y prometemos Llenar tus deseos Una llave Encontré una llave Esto me hace acordar a Saw Esto es como que nosotros Nos están haciendo pruebas Así Esto sí ya más se parece A un juego de terror No hay nada que timing Ni nada Esto sí ya más Lo veo más juego de terror Y eso Creo que veo la guía de una O algo Porque no tengo idea Mira los dibujos A ver Ah de verdad Seis Ah bueno Esto es la contraseña Seis Nueve Dos Tres No Nueve Seis Tres Dos Dudo que es eso ¿Qué carajo? Nueve Seis Tres Tres Era Nueve Seis Tres Dos Se le dije Solo volteó ¿No? Puta madre Acá está Bueno ya estaba esperándolo Yo dije ¿Por qué no me saltó antes? O sea Siempre Tengo que verlo ¿Pero ahora qué? O sea ¿Qué tengo que hacer? El men está acá Míralo ¿Cómo es? Es un Es un animatrónico Sin cuerpo ¿No? Es como que la base La madre El problema es que acá tengo una Otra puerta Van quería ir hacia arriba Entonces que giro Ya ves Se acerca Eh Chócala Pau Ah ¿Qué pendejo? Oye No he volteado Men ¿Por qué te mueves? Ahí está una clave ¿Pero cómo hago Para poner la clave? Lo traigo Hacia esta habitación Lo veiteo ¿No viene? A ver Es que está viniendo Quiero ver Es que está viniendo Ah sí 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 Está viniendo Ok 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 Ven Ven Es como los gatos estos Que volteas Y ya está acercándose Ahí estás Quiero ver cuántos segundos Tengo Se quedó de vuelta Una Dos Una Dos Tres Cuatro Ok Me da buen tiempo Una Dos Una Dos Tres Cuatro Ok Como ocho segundos Tengo gente Tengo como ocho segundos Ok Acá lo dejamos Nueve Seis Tres Dos ¿Abrió? No abrió No abrió ¿Cuál es la clave? Bueno Dos Cinco Cuatro Uno A ver Bueno acabo de encerrarme We Te imaginas De verdad me estoy encerrando Ya no puedo abrir We Me acabo de encerrar Agarro la llave ¿Cuál llave? Atrás Ah mira Tremenda llave Concha tu madre ¿Y dónde está Nuestro amigo? Se fue Se fue Ok Hola Ok Bueno imagino que ahorita volteo y me ataca ¿No? Sigue yendo no mires atrás Bueno ese sonidito es como si ya hubiera pasado ¿No? Que fácil nivel Aplastar la B doble Ok Eso fue la misión 3 No estuvo difícil Ahora la 4 La 2 digo Ok dice Actuamos Poseemos Damos las visiones Hacemos real las visiones De la creación De la Joy of creation Oh Oh Acá está nuestro amigo de nuevo Ahora son 2 ¿Y eso? No lo esperaba ¿Qué? No Le di escape No Sin querer Le di escape No me jodas No me digas que voy a tener que reiniciar todo No Bueno no es difícil gente Ya Me demoraré 5 minutos Acá nos quedamos ¿Qué tengo que hacer? Gente acá Este es el que me sigue ¿El otro qué? El otro es el que No entiendo Ok Ah son 2 Ah bueno 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 Voy a jugarme la gente Es muy probable que me salte otro Solo sé que Ya ves Es que yo estoy jugándome la gente Hay varios ¿Cómo hago entonces para que ese no me salte? Me pegué bien a la derecha Ok lo que voy a hacer ahora es lo mismo Pero esta vez voy a voltear antes de seguir retrocediendo Ahora Voy a pegarme acá Ya Ya De verdad De verdad sin zig zag esta huevada Ok de verdad era zig zag Puta madre Estos ya estaban acá ¿Cómo abro? No hay clave Botón ¿Dónde está el botón? ¿Dónde está la puta madre? No sé huevo ¿Dónde está? Ah la Mira acá está ¿Qué cagones? ¿Qué son estos huevo? Ah la Shit Me ponen A 10 kilómetros No huevo ¿Qué? Hay otro Hay otro dentro de esto ¿No? Ahí está ¿Qué cag... Alas Shit Es que estos son la... Madre no 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 Ahí está Uff Yo sabía que los otros estaban llegando también Lo sabía Lo sabía Lo sabía Lo sabía Let's go Oh Golden Freddy Que no sé qué Qué va a pasar ahora Vuelvo al baño Supongo Como que esto Si ya Ah mira Ahora todo ha vuelto a la normalidad ¿No? Creo Ahora sí me podré ir Oh mira Freddy El diseño Ah acá fue donde creó El El Freddy Ok Uh Escapamos Let's go Ahí está gente La puerta 4 Ok La puerta 4 Es difícil Cuando es la primera vez que lo juegas Pero después no Continuemos Con la puerta 5 Y última Si es que está loquísimo Hoy me levanté reloj Por aún más contenido Estudia de suerte Porque estamos estrenando el canal Sejo Pero sin cortes Como su nombre lo dice Ahí habrán videos sin cortes O sea larguísimos Suscríbanse Y nos vemos por allá A ver Al sótano Uh Nos encadenaron Freddy Está diciendo Y si es que yo no hice nada Lo Pobrecito F Uh Eh Nuestro amigo ¿Pero ahora tiene dos cabezas? Oh Se soltó Y para hacer eso Necesito Te morir Ok Es que es un nivel Con cámaras Me va a gustar Ahí está el sótano Ahí está nuestro amigo Oh Ok Hay una palanca Uh Let's go Let's go Let's go Esto me va a gustar Oh Oh Se acaba de mover Bueno Bueno El screamer no está tan Si es que no lo dejo de ver No pasa nada Mira Acá tengo una palanca Oh Acabo de meterle un shock O algo Si es que lo soqueo de nuevo Entonces no es el mismo Uh El Freddy Golden Freddy En la casa Ah El ático Ah Ok Izquierda Derecha Cuando vea algo Supongo que cierro puerta Y le tomo foto Bueno Esto Para que se aleje ¿Y por qué se escucha eso? ¿Lol? Golden Freddy Se esconde dentro de las cámaras Flashearlo 12 veces Ah Flashear ¿Cómo? ¿Con click? Mira acá está ¿Este es? Ah Solo puedo usar un flash a la vez ¿No? Ja ¿Y esto? ¿Me mató? No me jodas Esto es el final El bad ending Men Ok Acabamos de conseguir Un ending Sin querer Queriendo Ok Puta madre Se cierra y se abre Es que está en los dos lados ¿Qué hago con esto? Entonces Lo cierro a los dos Y ahora está viniendo Corriendo Ah Solo puedo cerrar uno Ok Voy entendiendo más Pero no del todo Me falta Mira está a la izquierda ¿No? Pum Cierro la derecha ¿No? Porque el de la derecha Es el de la izquierda Ah no Puta Estoy cago De verdad Si estaba en la izquierda Pero Ok Acá está la izquierda Pero es de la derecha Es que Yo mismo me estoy Mixeando Cosas Acá está Freddy Esto es lo que no entiendo Esto es lo que no entiendo ¿Cómo? Ahí morí Si es que cerré bien la puerta Quizás es porque tenía que ver la cámara del Del de abajo Puse el flash en las cámaras Para Creo que es porque no lo alumbro ¿No? Tengo que saber alumbrar mejor No sé si flashearle al Freddy O al Endo primero No sé Mira, mira Ok A ver si me da tiempo Estamos diablo Diablo No tengo idea Ok Vamos a ver un video Vamos a ver un video Segurísimo A veces está chequeándolos en cámara ¿No? Eso también ayuda A la cual Y Ala, mira Esta es la parte final ya Claro No se le escuchó Cuando subió ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasó ahí? Ah Le flasheó Cuando ya se fue justo Es tener un poco de suerte Gente De que no te salten todos a la vez O algo No sé Puta, se fue también Igual que a mí Se me acaba de ir el Freddy Antes de que le tome la foto Ahora el Freddy es el que va a saltar Porque es que no No lo encuentro No, el Freddy Ni siquiera me saltó Me saltó el otro Ah, creo que ya sé por qué El que está flasheado Ok, estoy entendiendo algo Hay dos tipos de endos ¿No? Estas cosas Estos que Los endos Claro El primero es el que corre Y el otro es el que se que te queda viendo Y que solo entra cuando tú no lo ves Entonces ese endo es el que me acaba de atacar Ese endo mayormente se aparece Creo que en esta cámara El cual es la cámara de la izquierda Bueno, la puerta de la izquierda Entonces tengo que estar chequeando cámaras A cada rato, ¿no? Mira acá está Freddy A ver Ok Ok, voy entendiendo gente Voy entendiendo Así que Perfecto Ok Ya está El de la izquierda ya está El de la derecha también Entonces Al de la izquierda tengo que siempre estar viéndolo Tengo que cerrar el de la derecha Que es el que Tengo que concentrarme Ahora se entró por la izquierda No era el de la derecha el que corría Ahora también El de la izquierda corre O sea Es que eso fue por escuchar mal Yo confié más En las cámaras Ok, ok, ok Bueno, bueno Voy a escuchar Voy a escuchar Mejor Vamos Entonces mi plan era hacer Como que esto Pau 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 Acá veo a Freddy Gracias a Freddy Pau Vamos chequeando acá Ok, se está acercando Ok, esta vez se acercó por ahí Freddy Pau Ok Mientras la palanca Esté cerrándose Esté cerrándose O bueno Cargando Da igual ver las cámaras Lo que importa Son las puertas Entonces tengo que timear Y cuando ya la palanca Esté a punto de cerrarse Bueno Mejor dicho Que la palanca Esté ya Habilitada para usarse Tengo que ahí ver las cámaras Y ahí sí Flashearle Al que sea necesario Entonces tengo que ir viendo Estos dos Más importante Gente Entonces mira Cuando la palanca Esté a medias Vamos chequeando Acá está Freddy No sé si dar la prioridad A Freddy Ok Está a la izquierda este Uf El de la izquierda Es rápido Es rápido Es rápido Creo que ahí te voy a cambiar De cerrar la puerta Y una Es que yo pienso que mira Cuando lo veo Se asusta Y ya Col me ataca primero No sé Col me ataca primero Ok Exacto Lo cerré Exacto Lo cerré Y ahora este A la concha Gente Las maniobras Que me estoy haciendo Ahorita mismo Soy un dios Del Friday A la concha No Y el Freddy Ahí me atacó Freddy Porque es que al Freddy No lo flashe No lo pude ver Freddy aparece No aparece Bueno está acá Está acá Hijo de puta Vamos Freddy No te vayas Por favor No te vayas Quédate amigo Se fue La concha de su madre No necesita el Freddy Bueno Bueno voy a tener que flashear a este Nomás Por favor Freddy Amigo En vano Acá está Puta se fue justo ¿No? No me la creo Me está pasando lo mismo que a Robles Vamos Freddy Solo quiero flashearte una vez Por favor Siento que el Freddy Me va a joder la vida en esta A ver si se va Ah no no se fue Perfecto Gracias Freddy Con las justas Es que necesito flashearle al Freddy Más de no sé cuántas veces Para que esto avance Ok gente Esto ya está Yo O sea Aunque no gane esta Ya estoy controlándolo Muy bien O sea No es por echarme flores Pero te puedo decir Que ya estoy manejando Muy bien todo esto ¿Cuántas veces tengo que flashearle al Freddy Men? 12 Ok Ok Challenge accepted Ok Ok vamos Freddy Freddy Te necesito Te necesito Freddy 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 No No parece Freddy No parece Freddy Es que este Freddy ¿Cuántas veces le habré flasheado? Le habré flasheado unas 5 veces Y a veces cuando se me parece No tengo cargado Vamos Freddy Vamos Vamos Freddy No seas tímido No seas cabrón Freddy No seas cabrón Oh no se fue Estaba a punto Y yo dije Oh por fin Veo un Freddy Al que le puedo flashear Vamos Freddy Vamos Freddy Vamos Freddy No se aparece el maldito Freddy No se aparece el maldito Freddy Acá está Ah se fue Cagón Bueno acá está Vamos vamos No voy a cambiar Clic 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 Ok Fuck Puta madre Lo sabía Lo sabía Lo sabía Lo sabía Lo sabía Ok Gente Es que ahí Ya está Ya me la sé Ya me la sé Ya me la sé Gente Esto es cuestión de tiempo Y nada más Y que el Freddy Se me aparezca en los momentos Que debería Pero esto sí Esto me gusta mucho más Porque esto es El timeo El estar ahí Atento Esto es como el Final Fantasy 1 Va a ser un Freddy Un Endo Un Freddy Un Endo Un Freddy Un Endo Así va a ser Es que el Freddy No se aparece Quiero flashearle Te lo juro al Freddy Pero es que no se Vamos Freddy Acá está Vamos Pum Let's go Justo viene el correlón Por la derecha Vamos Freddy Aparece por favor Acá está Listo A la izquierda Es que olvido Olvidé que había otro También a la derecha Habían dos a la derecha Habían dos No había necesidad Es que Ok Ok Correlón Es uno No es dos El correlón es uno No es dos A la derecha A la izquierda Ok Tenemos tres en dos Tenemos tres Ok El de derecha Quiere atacar Ok Ahora este Buenísima Que buen manejo Gente Que buen manejo Carajo A los he cerrado A los tres La puerta Ok Ahora Freddy Por favor Aparece Te lo pido Acá está Buenísima Gracias Gracias No me digas Justo creo que Se ha ido Al segundo piso No No Ya subió Ya subió Ya subió Ya subió Maldito Justo subió Cuando le tomé La foto Bueno Bueno No sé Cuántos Me faltan O sea Esto Si se puede decir Que es difícil Pero no del todo Simplemente Tener un buen timing Para tomarle una fotito A este Cuando lo necesito No aparece Va Freddy Acá Aparece acá Nada No quiere No quiere Ahí recién se apareció Ja 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 Te dioso Porque es que no El Freddy No es tan fácil De encontrar Acá está ¿Este es Freddy? No me digas Que ya está acá Ah no Si era Freddy Let's go Let's fucking go Es que no veo Nada loco ¿Dónde carajo Está el puto Freddy? Es que tengo que Tantear o algo No sé Gente Es que Ala Si es que me demoro Mucho Es jeje Es jeje Tengo que encontrar Los más Freddy's Que pueda al inicio Porque es que Después ya no se ve nada Una foto a este men Una foto a Freddy Una foto a este men Entonces el Freddy Por favor Es que el Freddy No se apareció Bueno ahí se apareció Perro Entonces a veces El Freddy no coopera Y mira ya se acaba de ir Hola concha Están bien agresivos Ahorita No me va a saltar Cierre No ¿Por qué te hable? Acabo de spammear el click No 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 Ahí me voy Es que Spamé el click Como loco Ok ok Tranquilo Tranquilo Oye gente Me atacaron bien rápido ¿Qué cabrón? Como que esa fue Ala De una Comenzamos fuertes No quiere gente Es que maldito Gente ya lo he buscado 50 veces a este perro De Freddy Ninguna Ninguna Buenísima Es que gente Ya soy un puto pro Estoy tradejardeando Como nunca Vamos Freddy Vamos Freddy Vamos Freddy Vamos Freddy Tú puedes Freddy Tú puedes Freddy Tú puedes Freddy No Pensé que estaba cerrada La puerta derecha Digo izquierda No Estaba bien Ahí fue un error De Es que yo pensé Que estaba la puerta izquierda Yo sabía que estaba En la puerta izquierda Pero pensé que había Estado la puerta izquierda Cerrada Bueno acá hay uno Por favor no te vayas Freddy No te vayas Quédate 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 Uno Dos Tres Puta madre Acá está Nice Izquierda Puerta izquierda Cerrada Acá está Freddy Vamos no te vayas No te vayas Buenísima Qué buena gente Este está yendo muy bien Te puedo decir Acá está Freddy No te vayas Freddy No te vayas No Puta madre Acá está Buenísima Qué puerta derecha Cerrada Es que Freddy Tiene que mostrarse Cuando yo lo estoy buscando Por favor Freddy Muéstrate Cuando te busque Freddy Acá está Es que ya se hace Bien raro Carajo Cierrate Este Freddy Es un cagón Te lo juro Se acaba de ir Otra vez En mi cara Se acaba de Cagarme en la puta madre La puta madre Se acaba de ir En mi puta cara Es que Este es un chiste Este juego También está hecho Para que te trolle Te lo juro Es que gente Estoy con ganas De atrapar un Freddy Que ahí dije Men Por favor Que me dé tiempo Porque justo vi uno Me falta guante gente No Y paciencia Y paciencia Es que estas partidas Duran Porque encontrar 12 Está un poco bravo Nada gente No quiere Freddy No quiere No quiere No quiere No quiere Así de simple Bueno acá está Pero ahorita se desaparece este A menos Tres Dos Puta madre Acá está Gracias No te vayas Freddy No te vayas No te vayas No te vayas Se fue justo Es injusto En serio Es que Ya van dos veces En que literalmente Un milisegundo Antes Me troleo Ay me troleo No lo encuentro A mi amigo Freddy No lo encuentro No lo encuentro A mi amigo Freddy Ah no No escuché Juraba que se fue A la izquierda Juraba que se fue A la izquierda Oh Debi Oh no lo escuché Weón Según yo Estaba yendo por la izquierda Y la puerta izquierda Estaba cerrada Eso sí Pero Un momento de reflexión Oh es que este Con razón El video de Robles Dura 40 minutos Es que el nivel es largo Los intentos son largos Para conseguir 12 Freddy's Ven En esta Que ya estaba Como 15 minutos ¿Cuántos Freddy's conseguí? Cinco Es que una partida Gente Dura 40 minutos Como 35 minutos De esto Acá está Por favor no te vayas Por favor 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 Una fotito Let's go Se fue Acá está Uh Uh Esto está Esto me gusta muchísimo Let's go Que hermosas fotos Le estoy tomando Buenísima Fotito Bien Oh que bien está yendo Esta Vamos vamos No tengo que cagarla Gracias Freddy Gracias Freddy Llevamos por la mitad Freddy No se fue Ahora va a subir Al segundo piso No Freddy Por qué Por qué me fallaste Me fallaste en esta Saludos Fotito Let's fucking go Let's fucking go Let's fucking go Es que ya no quiere Vamos Freddy No quiere Ven Ya no quiere Hace rato estaba Con todo el ánimo Y ahora ya está Tímido Acá está Buenísima Acá está Buenísima Vamos No me la creo Justo subió Cuando le flasheé Huevón Vete a la concha De tu madre Vamos Ven No sé cuánta me falta Pero espero que una Por favor No huevón No 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 Qué buen intento Estuvo muy buena Al final No sé No sé cuánto me faltó Pero ahí Estaba como que Qué carajo me concentra Ahora Es que no me salen Freddy's Y luego veo la cámara Y veo izquierda Que estaba Y dije Ah chucha La puerta derecha Está cerrada Entonces dije Ah la concha Oh gente Estuvo buena Pero 10 de 12 O sea 12 huevón Me faltaban Dos Alas Shit Es que esto Si está difícil Está bueno Eso si Al inicio Es que El Freddy Se comportó muy bien La verdad Y tuve un par De malos timings Especialmente Cuando el El creation Estaba en el tercer nivel O sea Uno superior al cuarto Y le metí un flash Justo cuando se fue Si es que Le metí al flash Un segundo antes Habría sido Mucho más fácil Porque habría tenido Dos puertas Mejor dicho Dos habitaciones Para buscar al 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 Freddy Y está difícil Buscar al Freddy Solo en una Porque es que No se aparecías Estuve buen tiempo Buscándolo Y no se aparecía Oh pero Qué buena es esta Está bueno el juego Está muy bueno Vamos Vamos Creo que voy a hablar más Porque eso también Hace que me quede en la cabeza Tengo que saber Qué puerta está cerrada Cámara izquierda Puerta derecha Cerrada Puerta derecha Cerrada Significa cámara izquierda ¿Por qué? Porque la puerta derecha Está cerrada Entonces la cámara izquierda Bueno ya vamos uno No ha subido Loco Ha subido ya Cagón Eres un cagón Ya no vale la pena Ya Ven ¿Cuántos vamos gente? Voy a dejar ganar Voy a dejar ganar Es que es bien impaciente Digo El de abajo El del sótano Es muy impaciente De una Subió Let's go Let's go Flasheamos de una No encuentro a Freddy Le flasheo al de abajo Ok Nada Ahora a Freddy Puta madre Le acabo de caer Acabo de flashear a la nada Es que ni siquiera Se está apareciendo el Freddy Gente La verdad Que me salten Eso no cuenta Eso no cuenta Ha sido muy O sea como que le inicio Ni un solo Freddy Acá está Acá hay un Freddy Por lo menos veo uno ¿No? En la anterior Ni siquiera vi uno Es que a veces hay que tener un poco de suerte En esa partida que llegué a 10 Al inicio gente En los primeros 5 minutos Menos de 5 minutos Ya tenía 5 Por ejemplo esta Está siendo Una de las peores A veces la suerte también Ayuda mucho No se deja ver el Freddy Gente Gracias Una foto Se dejó Se dejó Salió una fotito Salió una fotito Solo una Ok Vamos a dejarlos esta Que no cuente Que no cuente Es que Ya está Ya está Tranquilo Ya fue Este va a ser mi último intento Aunque sea de 3 segundos Ya Vamos Freddy Vamos Freddy Acá está Ok Este si va a salir Ok Vamos una Vamos una Acabo de flashear Mal Es que da igual Y de todas maneras No Vamos Freddy No te vayas Dame un segundo Gracias Sonó ¿Por qué sonó? Sonó como si Le hubiera tomado una foto ¿No? Pero ¿Qué? ¿Te imaginas que se bugue Y automáticamente Pum Ganaste Ahí está Acá está Vamos una fotito Freddy No te vayas Se fue Acá está Acá está Let's go Let's go Let's go Let's go Uy que lindo Oh Freddy Quédate Quédate Este es mi último intento Quédate este último intento Gracias Ok busquemos a Freddy Que ya se calmó la cosa No Le flashe Al que no debí flashear Le flashe Al que no debí flashear Acá está Por favor no te vayas Se fue Estaba acá No No lo noté Loco No lo noté Vamos Visión de halcón El ojo de pez Acá no me sirve Vamos Acá está Gracias Es que ya ni siquiera Tengo Forma de verlo Acá está Recién Es que se aparece Cuando no tengo La carga de esto Mira ahorita se va a ir ¿Ves? No quiere Gente Freddy Vamos Por favor Me estás haciendo Ahora Muchísimo Por favor no te vayas Ya sé que estás ahí Quédate 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 No te vayas Gracias Ok gracias Se fue Es que se fue Justo Justo se fue Qué mala suerte Alas No bueno El timing Mejor dicho Suerte No creo Ya se fue Acá está Buenísima Es que el Freddy No quiere Gente Ya A este punto Simplemente hay que tener Un poco de paciencia Pero Acá está Por favor déjate No Es que se fue Es que se fue Gente Le gusta irse a este Tengo que tener Un buen timing Por favor Necesito De la fe de Cristo Rey Por favor Freddy Mierda ¿Por qué no sales? Estoy esperándote una hora Bueno acá está Por favor no te vayas Eso te lo he contigo Te pido No te vayas Se fue Se fue La puta madre Es que te lo juro Los momentos más importantes Bueno acá está Es que se va a ir Se va a ir Se va a ir el maldito Acá está Let's go Por favor Tú no subas Tú no subas Creation Tú no subas Puto Creation Te lo juro Si es que subes Te corto las pelotas Te corto las putas pelotas Ha subido Ha subido La concha de tu madre La concha de tu madre Otra vez me has hecho esto Perro Freddy 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 Solo una foto Freddy Freddy Solo una foto Por favor Solo una Acá está Vamos 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 En el último intento En el último intento De la noche Oh mi corazón Está latiendo fuerte Hombre Se ha encontrado Muerto en su casa Hemos muerto encima Bien men Ah let's go Lo hicimos hoy Yo no pensé que lo iba a hacer hoy Yo no pensé que lo iba a hacer hoy Mira son las 12 de la mañana gente Voy a poner el título Jugué Five Nights at Freddy's The Joy Creation A las 12 de la mañana Y pasó esto Ah Qué bueno Qué bueno Me gustó muchísimo Me gustó muchísimo El último Es que está bonito Es que el timing Es bueno Muy bueno Y no lo sentí Eso es lo más bonito No lo sentí Let's go Qué buen juego Qué buen juego Bueno Nos estamos muriendo Todo yo acá feliz Lo me está diciendo Pensaste que esperar A las 6 de la mañana Salvaría todo Pero no Que fue aquí No está Saludos ¿Es que está aquí? No sé Es que ni el chat Estoy viendo tanto Oh qué buen juego Gente No Las últimas palabras Preguntas Por favor Uuuh Hola ¿Y este? ¿Este? El prisionero del Fortnite Bueno gente Aunque hayamos ganado Y todo Nuestro personaje Se ha muerto Bueno por lo menos Nuestra familia Se ha salvado ¿No? ¡Papá! Oh Dios Estaba tan preocupada Está bien Es bien Estamos seguros ¿Papá? ¿Qué ha pasado A la casa? ¿Está vivo? 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 ¿Papá? 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 Todo está muerto ¿Te imaginas que esto es simplemente una ilusión? ¿Están muertos todos? Porque es que ni siquiera se vean los personajes Aunque no, ¿no? Me imagino que no ¿Qué? Oh, el papá está loquísimo Es un animatrónico ¿Qué? Bueno, igual esto no es canon Bueno, esto no es canon Así que tampoco me gustaría entenderlo del todo Parece que lo han Se han poseído del pobre padre Pero mira, el juego está buenísimo Como juego, ¿no? Mira, quitaría unas puertas Un par de puertas Pero especialmente la última Es muy buena Es como jugar el uno Potenciado, por decirlo así En una... Aunque sí, uff De hecho, la partida que gané No tuve tanta suerte, ¿ah? O sea, si es que dos veces Si es que habría sido mucho más fácil Si es que esos timings me habrían Que por un segundo nada más Se subió al segundo piso del otro O sea, hemos ganado una partida Que estaba como que Con un... Con un RNG Normal Así que... Buenísimo, recomendado Un fangame muy bueno Así que GG's Y ahí está, gente Espero que les haya gustado Uff El juego Bastante, bastante bueno La verdad Como lo dije al inicio Entre mi top 3 Final Fantasy que he jugado A mí no me importa tanto Como lo dije La historia Entonces La jugabilidad está muy buena Especialmente la última puerta El... Y nada Especialmente ahí Es cuando más Lo disfruté Aunque haya sufrido Pero lo disfruté mucho Especialmente Es que no había bugs, gente No hubo ningún bugs Ningún, ninguno Ninguno Entonces no me puedo quejar de nada Recomendadísimo El juego es gratis En la descripción Les estaré dejando la página Para que lo puedan descargar y todo Y... Eso, gente Recomendadísimo Ahora toca el Final Fantasy Número 6 Freddy Pizza Bear Creo que se llama De una pizzería Eh... Seguro entre esta y la siguiente semana Les estaré jugando Así que síganme por Twitch.tv Slash xejo Ya lo saben Y acá están apareciendo La gente Que encontró la palabra clave En el video anterior Ahí está, gente Y si que encontraste la palabra clave De este video Seguro sales en un video futuro Así que fuiste uno de los primeros Eso sí Así que nada, gente Espero que les haya gustado Lo más importante Que lo hayan disfrutado Se agradece en serio Si es que fue así Un likeazo Un comentario Una compartida Todas esas cosas Una suscripción Nos vemos Soy Sejo Y me voy A la verdad Chau Thank you Chau Chau Gracias. 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 Gracias.